Morales aseguró que la decisión de expulsar del país a Iván Velásquez nada tiene que ver con el apoyo que su gobierno le brinda a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala. Sí, debe seguir. Debe circunscribirse a su mandato y mejorar el mandato, transferir esas condiciones al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación e ir pensando en nuestra independencia. En días pasados, la Fiscal General de Guatemala, Telma Aldana, y el comisionado de la CICIC, Iván Velásquez, solicitaron que se le levantara la inmunidad al presidente Morales por el presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral que lo llevó a la máxima magistratura. Sin embargo, Morales asegura que su gobierno trabaja para eliminar la corrupción en el país. Mi corazón me dice que no le debemos adjudicar ese estandarte a una persona, ni a dos, ni a tres. Hay mucha gente que está luchando contra la corrupción. Varios ministros manifestaron su apoyo a Morales. El ministro de la Defensa aseguró que un estado de excepción en el país está descartado. ¿De dónde sacaron esa información que se va a declarar estado de sitio? No se ha tocado ese tema. Muchos han manifestado su desacuerdo en expulsar del país a Iván Velásquez. La Fiscal General Telma Aldana manifestó su apoyo incondicional a la CICIC y a la labor del comisionado.